Casi ni pedo 420.000 pesos me gasté No, no, voy a llorar Voy a cortar el film Por favor, mírame algo lindo ¿Tenés show de payaso hoy? Pero chupame la pija Pero chupame la pija, justo es el comentario Leo El peor comentario que pudo haber leído El peor El peor, el peor ¿Cuánto cobras por cumpleaños? Nah, nah Me voy a cambiar esa remera Esta remera voy a decir que me queda